HACÍA Indica la dirección de un movimiento, físico o inmaterial, en relación con un punto al que se dirige o con un estado o un objetivo al que tiende. Indica la orientación física de un objeto o de una persona. Indica que algo está próximo de algún lugar o de algún momento en el tiempo, aunque a una distancia indeterminada. Con algunos verbos o nombres que expresan sentimiento o actitud, indica la persona o la cosa por la que se experimenta dicho sentimiento o ante la que se mantiene dicha actitud. Suscríbete y dale a like para más vídeos.